Hola a todos y a todas, soy Puyo y hoy os doy la bienvenida a otro episodio de Scarface con Tony Montana. Vamos por el episodio número 19 y bueno, vamos a continuar la historia de este gran personaje. Que sepáis que en el anterior episodio, que fue uno de los más épicos, llegamos a conquistar el territorio de Lute-La Habana. Bueno, vamos aquí, como podéis ver ahora, la misión principal que tenemos es conocer a una mujer fatal que quiere hablar con nosotros. Ve a ver a Stacy, tenemos que ir a controlar a Stacy y aquí en negocio, nada, negocio no, territorio. En territorio tenemos Lute-La Habana, que ya lo tenemos conquistado al 100% y tendríamos que pasar a Downtown. Que sepáis que en el anterior episodio, cuando conquistamos Lute-La Habana, nos hicimos con el almacén. Y en el almacén hemos conseguido un kilo de coca, que con ese kilo podemos distribuirlo a nuestros locales de la ciudad. Dame un segundo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ir a conquistar a esa mujer. Por lo que veis ya, veis que tenemos 78.000 encima y 5.400 gramos. Y en el banco tenemos que ir a medio millón. Por donde vamos, vale, tenemos ya sé dónde tengo que ir. Vamos en busca de esa mujer fatal. Ya de paso podemos venir aquí. Vale, los tenemos aquí, ¿no? Ahí, joder. ¿Qué pasa? No vienen más. Vale, yo fuera de combate. Y ganamos 78.000, 20.000 dólares. Tres bandas restantes nos quedan. Bien. Podemos largarnos de aquí y vamos a por la chica. Y antes de nada voy a parar aquí. Porque la vida la tengo a medias. Bien. Ya podemos arrancar. Bien. Vamos a parar aquí junto de este. Ahí, 10.000. Bien, bien. Ahora vamos a continuar y vamos a conocer a Stacy. Tenemos a Natalia y a Jessica que ya las hemos conocido y las hemos ligado. Y ellas son nuestras novias que tenemos dos a falta de una. Y ahora vamos a por nuestra tercera chica. Este hombre es la hostia. El Tony Montana. Vamos a continuar que tenemos que ir al Babylon, que es donde nos tendieron la emboscada. Y desde aquí ya no hemos vuelto la puta emboscada. Si no, mirarlo en el episodio de la emboscada en Babylon Club. Es bestial, casi me dejan. Oh, hijos de puta, tuve que acabar con la banda, con los hermanos Díaz. Vale, está allí. Olé, qué mujer. Hablar. ¿Cómo haces? ¿A qué hora sales, nena? ¿Y a qué le importa? ¿Es que estás escribiendo un puto libro o qué? Me molan los tíos con coleta. Sí, claro, mira. ¿Por qué no me avisas cuando encuentres uno, eh? ¿Qué energía tienes, nena? ¿Por qué no te vienes a mi casa y lo utilices en algo mejor? Claro, claro, está bien. Y luego me dejas jadeando entre las sábanas. Ni héroe, ni semental. Estoy harto de ver siempre las caras. Tráete, viñador, nena. Tengo una piscina docente, pero lo que voy a hacer es beber mucho y aprovecharme de tu dinero. Pero, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, qué arpía! Bueno, pues ya hemos conquistado una tercera chica que va a ir para nuestra mansión. Bueno, por lo menos cuando vayamos a ella no vamos a estar solos, todo lo contrario, vamos a estar más que bien acompañados, nunca mejor dicho, por tres bellísimas mujeres. Y ahora vamos a continuar porque ya hemos conseguido, hemos conseguido hablar con Stacy y la hemos ligado. Digamos, hemos ligado a Stacy, también a Natalia y a Jessica. Este Tony es un galán. Vale, vamos por aquí. Y ahora, aparte, vamos a hacer otra cosa. Porque cuando conseguimos el almacén, cuando conquistamos el almacén, porque no lo tuvimos que comprar, lo conquistamos porque esto está costurado por la banda Díaz. Y hemos, que había dos furgones, y uno de ellos hemos conseguido, hemos conseguido que no lo destrozaran. ¡hhhh! ¡Toccolar! ¿Qué es eso? ¡Toccolar! 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 ¡Ay, eso está acabado! ¿Se accede? Este. Ah, me lo deja aquí. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Ah, vale. Ahora la siguiente misión es Aumenta el nivel de reputación. Que nos queda muy, muy poquito. ¿Sófer? ¿Armas? ¿Qué iba a hacer yo ahora mismo? Pues ya no sé lo que iba a hacer. Ah, ya sé lo que iba a hacer. Ya me acaba de venir a la mente. Imperio. Tenemos que venir aquí a Imperio. Presión. Territorio. Liter Habana. Y aquí. ¿Veis que tengo? Podría poner vigilancia. En Pedro Spawn Shop. Cabana Cigar. O Play. Drive in Twitter. Y aquí no, vale. En estos. Y lo voy a hacer. Comprar por 20.000 dólares Cámaras de seguridad. Vale. Y aquí comprar 20.000. Comprar 20.000. Ya son 60.000 gastados. Y ahora aquí hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Son 30.000. 60.000 y 90.000. Vale. Pues ahora ya los tengo protegidos. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 19.000 encima. Bueno, no pasa nada. Ahora subimos al coche. Y vamos a hacer la misión. Kilos listos para distribuir uno. Aceptar. Un momento, por favor. Aceptar. Eres un puto. Distribución en Miami. Coche. Este. Este. Que es con el que mejor conduzco. Recoge el dinero de tus tapadarios. Si tú vayas lo más rápido que puedas, las bandas intentaran detenerte. Vale. Ahora tengo que hacer una ruta rápida. Porque yo salgo del almacén. Entonces al salir, lo primero que tengo que hacer es girar aquí, a la izquierda. salir por aquí, subir, venir aquí, doy la vuelta y salgo. Y ya tendrías los dos hechos. Y ya tendrías los dos hechos. Y después simplemente tendrías que venir hasta este. Y listo. Y listo. Vale. Un momento que he ganado 62 mil dólares. Bueno, aún no. Tenía que conseguir volver. Bien. Monificación de vuelo en los 75 mil dólares. Vale. Bien. Cobertura de total. Un momento de demanda. Se distribuye el dinero al banco para terminar la misión. Vale. Doscientos cuatro mil dólares. Doscientos cuatro mil dólares. Doscientos cuatro mil dólares. Doscientos cuatro mil dólares. De puta madre. Llamando a todos los coches. Que sí, que sí. Loca. Bien. Terminé la misión de distribución. Sí, porque ya no tengo más locales. Y me acabo de recordar doscientos cuatro mil dólares. Aceptar. Debería plencar el dinero que ha recogido. No, ya. Debería. Bueno, ahora vamos a ver si está estrés en nuestra casa. Bueno, ya estamos llegando. Ahí. Llegamos. Llegamos. Bien. Aquí está. No la veía. Aquí tenemos a Natalia. Aquí está Jessica. Y aquí tenemos a Stacy. La novenguitada a nuestra mansión. Por fin vamos a poder montar una orgía. Guay, guay, guay. Bueno, que sepáis que Tony Montana va a seguir encontrando mujeres fatales para su vida. Porque lo único que hacen es quitarle el dinero. Y a buscar ese tipo de mujer. Porque si no, nadie querría estar con él por la forma en la que trata a las mujeres. Porque es despreciable. Pero bueno, aún así, ha conquistado a estas tres bellas damas. Y nada. Simplemente veníamos aquí a comprobar que está Stacy. Vale, vamos por aquí. Y ahora, ya para terminar, nos pone que hay que aumentar el nivel de reputación para poder continuar con las misiones del juego. Porque ahora mismo ya nos pone en misión principal exóticos. Necesitas ganar reputación. Compra artículos exóticos por catálogo y consigue puntos de reputación. Pulsa dedo para ver opciones. Pulsa X para ver exóticos. Vale. Chófer. Chófer. Matones. Chófer. Piloto de barco. Traficante de armas. Lo tenemos. Ejecutor. El ejecutor. Vamos a comprar el ejecutor. Por 30.000 dólares. Espera, vamos primero aquí. Embarcadero. Powerboat. Jetboat. Pricklefrood. Pricklefrood. Antiguae Tricket. Vamos a comprar esta. Esta ya la tenemos. Vamos a comprar la Jibboat. Comprar. It's like my birthday every day, you know. Perfecto. Mansión. El ejecutor. El ejecutor. Tengo que poner este ejecutor. Mães. El ejecutor. Más. Moderno. El ejecutor. El ejecutor. Podríamos comprar el jeep, comprar por 14.000, el Lakota Fast Embark, comprar tu reputación aumentado, perfecto y podemos comprar este Mojave, hay 131.000 dólares nos quedan, nuevo nivel de reputación, imperio. Controla tanto, nuevo nivel de reputación, vuelve a tu mansión. Vale, tenemos que volver aquí a nuestra mansión. Y ahora vamos aquí. Bien, tenemos la A de Escarta y la primera, has alcanzado un nivel de reputación 3. 16 nuevos artículos exóticos desbloqueados, grandes proveedores de 20.000 dólares desbloqueados. AK-47 y automática 45 desbloqueados. De puta madre. Debe ser el dueño de por lo menos un almacén para tener acceso a los proveedores de 21.000 dólares o más. Tienes cojones, Tony, pero hace falta mucho más para triunfar en este negocio. Todo lo que eras me lo debes a mí. Si me seguirías quedándote la mierda debajo de las uñas. No olvides que no olvides que soy Alejandro Sosa quien te creó Tony y yo. Puto Sosa. ¿Doña Montana? ¿Qué coño eres? ¿De dónde has sacado mi número? Me llamo Pablo, trabajo para su abogado Sheffield. Me pidió que le localizara porque tenemos información importante de su incumbencia. Debemos vernos. Vamos, hombre. ¿Por qué me tomas? ¿Por qué coño no me llamas Sheffield en persona? ¿Cómo sabías que me encontrarías aquí? Mi señor Montana, queremos saber dónde se encuentra su mujer, Elvida. Elvi, seguro. ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo espero en el puerto industrial para hablar en persona. Pablo, lo oye, coño, coño. ¿Pero qué cojones? Bueno, cada vez se nos complican más las cosas. Acabais de ver la llamada que acabamos de tener. Supuestamente tienen información de nuestra Elvi. Acabais de ver la llamada que acabamos de ver la llamada que acabamos de ver la llamada. Y ahora ya tenemos como visión principal reúnete con Pablo. Vamos, vamos a ver. Que está ya en el otro curio del mundo. Vale. Pues por hoy lo dejamos Hemos avanzado ya bastante Hemos conocido a una tercera chica Que es Stacy Hemos logrado conquistarla También hemos distribuido La mercancía que teníamos En el almacén Nos sacábamos 200.000 dólares Y aparte ya también hemos avanzado En la historia principal Porque también nos pidieron Que subiéramos de nivel de reputación Al nivel 3 Y por fin lo hemos alcanzado Ya hemos desbloqueado La K47 La pipa, otro tipo de pipa Tenemos distribuidores Que podemos coger mercancías más grandes Y bueno, muchas más cosas Así que por hoy lo dejamos Porque ha sido ya un episodio completo Con bastantes cosas por medio Y bueno, aquí lo dejamos Ahora me quedo con la intriga De quién es ese Pablo Y qué información tiene sobre Elvi, Elvira Que era su antigua pareja Su antigua chica Antes de que Intentarán matarlo En la mansión Que es donde se inicia el juego Bueno Pues aquí lo dejamos Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Compartir Y suscribiros Y nos vemos En las próximas aventuras de Tony Hasta luego